Estamos en otro de los grandes internacionales, internacionales programas de tres gruperos. Ahora nos encontramos aquí en Buenos Aires. Este muchacho está en este momento a punto de cantarnos. Avientate boludo, la canción que tú nos traes. Sé que nada pasará si mañana no me ves. Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Me haré pasar y por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Jícama, esto se llamó Jícama. Esto se llamó Jícama, señores y señores. Cómplenla en Raja Sonteras. Y también Luis García nos cantó como un hombre normal. Y esto era de Terrupero Argentino.